Julieta, ¿se puede saber con quién estás consultando las decisiones del consorcio? ¿Por qué no me contestas, Julieta? Mira, hermana, estoy muy orgulloso de ti con todo lo que has hecho. Las decisiones que has tomado, cómo manejaste la cuestión de la huelga y los trabajadores. Pero estos misterios no los soporto. Este juego es de David, no tuyo. Miguel, créeme que lo que menos quiero es llegar a convertirme en el reflejo de David. Te lo juro, pero creo que tienes razón. No tengo por qué ocultarte las cosas. Estaba hablando con la única persona, aparte de ti, a quien le tengo toda la confianza para que me aconseje sobre el consorcio. ¿Quién es? ¿Qué es lo que piensa hacer, Julieta? Correr a David implica declararle la guerra. Es un riesgo muy grande para ella. Don Vitorio, disculpe que sea tan terco, ¿no? Pero para mí que eso de hacerse el muerto nada más le está complicando la vida a sus hijos. Mire, yo pienso que con las ideas que tiene Julieta, imagínese nada más, con las ideas de ella y su experiencia, hombre, el consorcio se iría para arriba en un dos por tres. Puede que tenga razón, Rodolfo. Tal vez sería mejor que yo estuviera allí. ¿Por qué no? Es que todavía no es tiempo. Todavía no. Estabas hablando con Guillermo. Es mi asesor legal. Julieta, por favor. Díjense de misterios. Contrátalo oficialmente como tu asesor legal. Me encantaría, pero no lo puedo hacer, Miguel. ¿Por qué no? Me acabas de decir que es de toda tu confianza. Que tiene de malo, no veo nada de malo. No puedo hacer eso. Guillermo tiene un conflicto ético. Hay representante legal de su mamá y no puede trabajar para el consorcio al mismo tiempo. Sí, sí, perdóname. Tienes toda la razón. Se me olvidó por completo que estaba representando a Magdalena. Sí, lo único que puede hacer Guillermo por ahora es darme su opinión extraoficial. Y bueno, ¿qué es lo que opina con respecto a David? No, no me dijo nada. Yo creo que ese punto lo tenemos que tratar personalmente. Sí, claro, pero ¿sabes qué? Que sea rápido. ¿Por qué? Porque David no puede trabajar aquí. Ya no. ¿Qué es eso? Son mis documentos personales, señor. No, no te puedes llevar nada que pertenezca a la empresa. Son disposiciones que tú mismo dictaste. No, también es de la empresa. Pero si usted me la regaló. Esto es un atropello. Todos estos años le servía a don Vitorio. Yo vi crecer este corporativo. Gracias a mí se logró el mayor crecimiento financiero. Y ahora me trata como un delincuente. Precisamente por eso. Me quiero asegurar de que no te lleves nada. Toda la información que has manejado hasta ahora compromete la seguridad financiera de la empresa. Y comprenderás que yo no me puedo arriesgar a que la competencia se entere de todo esto, ¿verdad? Ay, pero ¿qué clase de hombre cree que soy? A ver, déjeme el señor. A ver, a ver, a ver, una cosita más. Por tu esfuerzo y por el tiempo que llevas en la empresa, vas a recibir una gran gratificación. Sí, pues eso lo va a arreglar usted con mis abogados. Porque lo voy a demandar por despido injustificado. Espero que lo piense dos veces. Yo sé que cuando se te pase el coraje vas a ver las cosas de otra forma. En ese momento hablamos. Eso espero. A ver. Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de esta asquerosa ropa. Ay, yo les ayudo en lo que quieran, pero me da mucho miedo, David. Y más Lázaro Cruz. Ay, cállate, Daniel. ¿Y por qué no te concretas a decir lo que piensas en tres palabras? Pues déjame explayarme. Además, tú serás tan concreta. Que te calles, te estoy diciendo. Y deja de poner pretextos. Mira, mejor haz algo de provecho, ¿sí? Desaparece esta ropa. Pero muévete, muévete, muévete. Ay, ay, ay. Ingracia, no podemos salir mal paradas de esto. O muertas, querida. Más bien, tenemos que salir muy bien paradas y con mucho dinero. Ingracia, la iluminación ha llegado a mí. Qué buena idea, qué buena idea. ¿Qué pasa, qué te pasa? Siéntate, siéntate. Está bien, está bien. Tengo la trampa ideal para Lázaro. Lázaro no se va a atrever a hacerle nada a su hija. En cambio, es su hija. Sí, su hija es nuestra salvación. Nuestra salvación. Está bien. Sí... ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese informe confidencial, Loreley? ¿Dónde estás? Ese archivo tiene que aparecer porque si lo ve mi hermana, estoy perdido. Tranquilo, David, hombre, tranquilo, ahorita aparece. Bien, muy bien. Ahora sí no va a quedar ninguna huella. Buenas tardes, Mayra. ¿Sabes dónde está mi hermano? Sí, está en la oficina del director financiero. ¿Quiere que lo llame? No, yo lo busco. Gracias. A ver, ¿cómo que una contraseña? Que venga el de sistemas, por favor. ¿Para qué quieres al jefe de sistemas? ¿Qué haces aquí? Ayer la vi por ahí. Tenía una flor en el pelo y una mirada llena de vomitar. Algo me está sucediendo que no puedo describir. Al amor le estaba huyendo, pero tengo que admitir. Que desde que te vi, supe que eras para mí. Supe que eras para mí. Supe que eras para mí. ¿Entonces, David, no piensas decirme nada? ¿Dónde está el director de finanzas? ¿Para qué llamar al de sistemas? ¿Qué nueva intriga estás armando mis espaldas? ¿De qué nuevo golpe bajo me tengo que cuidar esta vez? Ay, no, 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 hombre. De ningún golpe bajo. Te estoy cubriendo las espaldas, hermana. Porque mientras tú estabas quién sabe dónde haciendo quién sabe qué, yo me he dedicado a trabajar. A hacer algo verdaderamente útil para la empresa. Revocando mis órdenes. A ver, hermana, las órdenes que has mandado tienen severos huecos operativos. Huecos donde cualquiera podría sacar provecho. Tú jamás te hubieras dado cuenta que el director financiero, gracias a tus disposiciones, tenía una ruta excelente para desfalcar el consorcio. Estaba cometiendo un fraude en tus narices. Mira, ni siquiera sabes de lo que te estoy hablando. A ver, déjame entenderlo. ¿Descubriste que el director financiero estaba causando desfalco amparado en mis decisiones? ¿Por eso las revocaste? Lo curioso es que todavía no se llevaban a cabo. ¿Cómo lo hiciste? Mira, yo tengo mucho más experiencia que tú. Perdóname, pero tú de finanzas y de agendas operativas no tienes ni la menor idea. Y de verdad, siento mucho que lo demuestres a cada paso que das. Porque para manejar un negocio tan grande como este se necesita estar aquí. Y yo he estado aquí. Yo no he dejado de trabajar, Julieta. Sinceramente ya tenía en la mira al director financiero. Lo estaba investigando, pero no tenía pruebas. ¿Y ahora qué? ¿Ya tienes las pruebas? ¿Dónde está el director financiero? Me gustaría verlo defenderse. Quiero aclarar esta situación con ambos. Se fue. Este, el muy cínico se largó. Se fue cuando se dio cuenta que lo había descubierto. Qué conveniente, ¿no? No me gusta que te hayan vuelto a llamar para que trabajes en las bodegas. A mí tampoco me gusta para nada. A lo mejor te quieren poner una trampa. ¿Qué tal si descubrieron que eres policía? Mira, si me quisieran poner una trampa, lo harían de otra forma. No me llamarían para que regreses a trabajar. Como sea. Para mí es mejor que no te arriesgues, de verdad. Es mi trabajo, lo tengo que hacer. Además, lo quiero hacer. Se ha convertido en algo personal. Entiendo. Pero tampoco no es para que arriesgues la vida. Hablando de eso, te quiero pedir un favor. Si me llega a pasar algo, por favor. Por favor, no digas eso. No, a ver, Guillermo, tenemos que ser conscientes. Mi trabajo es peligroso y cualquier cosa puede pasar. Si me llega a pasar algo, por favor, dile a María que... A ver, cálmate, ¿sí? Todo lo que le tengas que decir a María se lo vas a decir personalmente. No va a pasar nada. Nada más una cosa. No te arriesgues. Y, por favor, no dejes que se te suba la policía a la cabeza. Si ves que la cosa está difícil, salte. No te hagas el héroe, ¿sí? No te hagas el héroe. ¿Rodolfo? Ay, doña Asunción, ¿cómo está? Dichosos los ojos que la ven. ¿Qué andas haciendo por aquí? Estoy bien, Rodolfo, pero ¿se puede saber qué es lo que haces? Claro, siguiendo las órdenes de don Vitorio. Vaya, vaya. ¿Y como para qué estás haciendo esto? Ah, pues nada más y nada menos para que cuando vengan nuestros niños pues vean todo limpio y les den hartas ganas de jugar y vuelvan a ensuciar todo otra vez. Eso tampoco me lo creo, ¿eh? Don Vitorio no hace nada sin una intención detrás. ¿Dónde está? Eh, ahí en su oficina. Híjole, en la torre. ¿Qué se me hace que ahora sí se le va a armar a don Vitorio? Bueno, pues, últimamente yo voy a seguir con lo mío. Venga. Ay, amarradísimo. A ver, don Vitorio, ahora mismo me va a decir por qué mandó a Rodolfo a hacer todos esos arreglos en la casa. ¿Por qué quiero arreglarla? Dejarla impecable para cuando regresen los niños. ¿Para cuando regresen los niños o para que usted se sienta a sus anchas de su guarida? Las guaridas las ocupan los delincuentes y yo no soy un delincuente. Entonces, ¿por qué se esconde? Primero dígame por qué cree que soy un delincuente. El punto es hacerle creer a Lázaro que voy a poner a nombre de Nayeli mi 2% de las acciones, pero que me tiene que dar ese dinero porque si no, voy a confesar que Nayeli no es hija de Vitorio. De veras que eres muy tonta. ¿Pero ahora qué? Mi plan está perfecto. Claro, tan perfecto que si se entera de la verdad a la que nos va a ir peor es a ti y a mí. Ay, bueno, ¿todo te parece mal, Ingracia? Ay, cállate tantito. Déjame pensar. Estás igual que tu hija. Tengo que confirmar algo. ¿Qué tienes que confirmar? ¿De qué estaban hablando? Dame todo el dinero que tengas, Nayeli. Todo el dinero. ¿Y eso para qué o qué? Para salvarnos, niña. Para salvarnos. Ya hemos discutido esto antes, Asunción. Sí, señor. Pero usted sigue haciendo lo mismo. Por eso insisto y no voy a dejar de hacerlo. Yo insisto, como le dije antes, todo esto lo hago por mis hijos. Vaya padre que es usted, ¿eh? Mira, no sé si soy bueno o malo. Soy el que les tocó y aunque no te parezca, hago lo mejor que puedo. No creo, don Vitorio. Tomando en cuenta que mis hijos van a heredar un emporio del cual dependen muchas familias. Me obligo a tener una responsabilidad muy grande. No sé si te hayas dado cuenta. Lo que sí sé es que mi supuesta muerte me ha servido para descubrir la verdad sobre quiénes son mis hijos. En el caso de David se lo creo. Pero Miguel y Julieta, ellos son hijos que no se merece usted. Detrás de todo esto hay algo más, Asunción. Tu reclamo se esconde en un resentimiento que va mucho más allá. Yo puedo entenderte. Tú no me perdonas que tu hija y yo... ¡No mencione a mi hija! ¡No se atreva! Usted destruye todo lo que toca y fue una maldición para mi hija, Felipa. No, Asunción. Eso es injusto. Felipa fue la única mujer a la que he amado en mi vida. El único amor verdadero que he tenido. Es verdad que en su momento no supe apreciarlo, pero al paso del tiempo, la memoria de los días que estuvimos juntos y ese sentimiento inigualable que tuve me lo confirman. yo no sé cuál sea el tamaño de tu dolor, pero el mío sigue estando aquí. Sigue estando vivo. Dolor. No sabe lo que dice. El peor dolor para una madre es la pérdida de un hijo. Yo me levanto todos los días pensando en ella. Vivo día tras día con el vacío de su ausencia. Pensándome en el corazón como una ancla que a veces parece que me va a detener para siempre. Para ustedes el recuerdo de un amor. Un amor más. Para mí es cargar un vacío en el alma. No me hable de dolor, Vitorio, porque yo lo vivo. Lo sufro. Ya ves cómo eres, injusto. No. No, porque yo lo acepto como es. Dolor. Dolor. Algo que nos cambia la vida. Algo que nos dé la huella. Y nos recuerda lo frágiles que somos. Y cambia a usted. A usted le sirve para aumentar su rencor, su deseo de venganza. Y no le importa quién se le ponga enfrente. Ya dejen paz a Julieta, por Dios. Déjelas en su vida lejos de todo lo que usted representa. Ah, Vitorio. Ya mató a mi hija. Por Dios, no quiera arrebatarme también a mi hija. No. Lamentablemente, el reporte de la desaparición de la señora Ingracia Castañeda ya fue llevado a la policía, señor Cruz. Yo no puedo hacer nada más. La buscamos con todos nuestros medios. Pero cuando uno agota esas posibilidades, lo mejor es llevar el caso a la policía. Ellos tal vez le den seguimiento dependiendo de la carga de trabajo y el interés, si usted quiere. Si puedo ayudar en algo, cuente conmigo. Mire, ahora que lo menciona, hay una pista que tal vez podríamos seguir. ¿Ah, sí? ¿Cuál pista? La señora Ingracia en sus fugas siempre mostró una obsesión por regresar a la casa hogar de la salvada familia. Quizá, tal vez, esté ahí. ¿La casa hogar? Tal vez haya regresado allá, doctor. Le prometo que voy a averiguar. El asunto de que Ingracia esté fuera del manicomio no me tiene nada tranquilo. Es un problema. Aunque David no quiera, hay que eliminarla. Si el doctor dice que la casa hogar es una obsesión para Ingracia y David me mandó allá para buscar a Jimena, es evidente que hay algo muy especial en ese lugar. ¿Qué demonios hay en la casa hogar que todo el mundo la ronda? A mí nadie me va a decir que yo vi lo que no vi porque sí estoy segura de que lo que vi fue lo que vi. Dos veces al mismo hombre, ni que estuviera loca, yo lo vi con estos ojos. No se van a salir con la suya. Yo lo vi. No fue una alucinación. Ya descubrí que la muerte de tu papá ha sido todo un circo, una linda farsa. ¿Para qué? Si es eso, entonces tú lo juro también es una farsa, ¿no? Y por eso puedes ir a la cárcel. Claro que no estoy loca. Vitorio Dorelli está vivo y lo voy a desenmascarar delante de todo el mundo. No tengo prisa. Tengo todo el tiempo del mundo. Oiga, este, don Vitorio, ahora que tuvo la plática con doña Asunción, estuvo medio bronca, ¿no? Mucho más de lo que pensé. Me preocupa que abra la boca y ponga en mi contra Julieta, porque entonces sí, todo se va a ir al demonio. Tengo que pensar muy bien mi siguiente paso. De eso depende todo. Oiga, oiga, don Vitorio, perdón, dicho sea con todo respeto, ¿no? Fíjese que ahí está eso, ¿no? Cuando usted dice que va a pensar su siguiente paso, ¿no? Es la parte donde yo así como que quedo igual, como que me pierdo un poco. ¿De qué se trata? Se trata de la eterna lucha, mi querido Rodolfo, la lucha eterna entre el bien y el mal. ¿Qué es eso? Nada más lo de... Ah, oiga, ¿no? Sí, ya me quedó claro. Y usted es de los buenos, o sea, está de parte del bien, ¿no? Yo estoy pensando que me hace falta un poco de aire. Este encierro me está aniquilando, me mata, me pica, me escuece, me saca de quicio. Aquí están las pruebas, aquí está todo lo que necesitas saber. Por supuesto, todo está protegido con contraseña. El jefe del sistema debe estar por llegar, él va a poder abrir todas las carpetas porque evidentemente este tipo no iba a dejar su desfalco a la luz, ¿estás de acuerdo? Si es que es cierto. Por supuesto que es cierto. Vamos a ver la información clasificada, los encriptados, todo, aquí va a estar todo, ¿sí? Ah, va. Vaya. Abra todos los archivos, por favor. ¿Sabes? Sí. Por favor, Paco, le pido que haga un respaldo de toda la información que logre encontrar. Sí, señora. No, no te preocupes. Cuando esté todo listo, yo personalmente te llevo una copia, ¿sí? Ahora, pues, yo me encargo de todo, ¿sí? Mejor dejamos trabajar al señor y tú y yo tenemos cosas de que hablar. ¿Cómo? A ver, hermana, hay que estar aquí. No, David, el técnico puede trabajar perfectamente solo mientras tú y yo tenemos cosas de que hablar. Ay, 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 a ver, a ver, si es lo que me imagino yo no quiero discutir. Toma las decisiones que quieras, y déjame en paz. ¿Cuántas cosas? Julieta está enojada, Jaimito está al borde de la muerte, y María... No, 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 no. Pum, 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 catapum, pum, pum. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Te vas a salvar Te tienes que salvar Gracias a Guillermo tenemos esperanza Ahora en adelante vamos a empezar a trabajar juntos ¿Qué te parece? Ya María, no te puedes enamorar de él No debes Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Yo no sé por qué nunca has querido ver Lo que para ti yo tengo ¿Es acaso imposible o eres insensible a esta mujer? Guillermo Yo te amo ¿Dónde demonios te metes, Dorely? Eres tan real como el hecho de que yo no estoy loca Estás vivo ¿Dónde demonios estás? Te voy a encontrar Y todo mundo va a saber quién eres en realidad Te tengo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dorely? ¡Dorely! ¡Aparece! ¿Dónde estás? Yo no estoy loca Yo te vi Yo te vi Te juro que te vi Esto no se va a quedar así Yo no estoy loca ¿Aún nada? Hasta ahora solo he logrado sacar un respaldo de los archivos clasificados y no clasificados Pero ahí voy, señorita No, por ahí es suficiente, Paco Llevas todo el día Mejor vete a descansar y le sigas mañana Pero estás segura, señorita Porque sé que urge Sí, de veras Vete a descansar Te prefiero fresco mañana Buenas noches, ¿eh? Y gracias por tu disposición Gracias Espera, señorita Déjeme darle un respaldo Uy ¿Y ahora entré tanto disco? No se preocupe, señorita Tengo bien identificado este CD Nada más déjeme buscarlo Aquí tiene Muchas gracias, Paco Ahora sí, ya vete a descansar, ¿eh? Buenas noches Bueno, buenas noches Qué bueno que lo encontré No va a ser tan fácil atraparme Ay, hermana, perdón Creo que se quemó tu compu Oye, Guillermo ¿Y ya llamó María? No, todavía no Pero a ver Cuéntame otra vez ¿Qué es lo que tiene el pobre de Jaimito? Tiene leucemia Y necesita una operación Un trasplante de médula ósea Pues eso sí está feo, ¿eh? ¿Y cuándo lo operaban? ¿No te dijeron ahora? O algo así Bueno, ya, ya Deja de apabullar a tu hermano Con tantas preguntas Ay, yo solo quería saber, papá Sí, yo también También quiero saber Cosas muy serias de ti, ¿eh? Pues qué pena, papá Porque yo ya me tengo Que ir a la escuela Chancel No, no, no Hay cosas que arreglar Ven, ven Siéntate Siéntate unos minutos, ¿eh? Pero... No pasa nada Si te quedas unos minutos No vas a llegar tarde Yo te quiero pedir una disculpa ¿Una disculpa? ¿Pero por qué? Si tú no me hiciste nada Sí, te hice mucho daño He sido un padre muy responsable No me he preocupado lo suficiente Por tu educación Estás bromeando, ¿verdad? Qué bromita las tuyas Pero, ¿sabes qué? De todos modos te amo Espérame, espérame Ven, siéntate No estoy bromeando, Clarita ¿No? No Ah, entonces tienes tache, ¿eh? Bueno Ya me... Ya me voy Clarita, yo tengo que remediar esto Y lo voy a hacer ahora mismo ¿Y cómo? ¿Me vas a dar un premio? Sí De ahora en adelante Te voy a dar todo mi tiempo Y diariamente Te voy a llevar a la escuela Para que llegues al tiempo ¿Eh? Y entres a todas tus clases Ay, papá ¿Cómo crees? Yo ya no tengo cinco años, ¿eh? No, no, no Yo te voy a llevar Guillermo Dile a mi papá Que yo no tengo cinco años No, no, no Cada quien tiene responsabilidades Yo voy a trabajar diario Tú tienes que ir a la escuela ¿Saben qué? Ya me voy Si me habla María Les aviso, ¿va? Robichito Señorita ¿Vamos? ¿Vamos? Rodolfo 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 ¿Tenemos hambre? Siempre lo mismo Hace lo que quiere Y cuando quiere Hay que hacer algo Ay, en serio, David Hay que tener Un bufete así maravilloso Tipo Las Vegas Todos los días ¿Qué te parece? Ay Honestamente El servicio en esta casa Está fatal Sí, yo No entiendo Estamos listos Para desayunar Y ver la porquería Que hay en la mesa Por Dios Sí, se me hace Que este hombre Se quedó dormido O recogiendo la basura O se largó para siempre Que no estaría nada mal Ey, 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 ey ¿Qué, David? Me refiero No estaría mal Estaría pésimo No, ¿sabes qué? Hay que poner orden En esta casa ya Sí, David Eso es lo que tienes que hacer ¿Sabes con qué voy a empezar? Me imagino que con Rodolfo Lo vas a correr No, no Voy a poner orden Comenzando por ti Y por Nayeli No hacen nada Son demasiado ¿Por qué no recogen esto? ¿Dónde están, Rodolfo? Siempre se levanta así O hoy no lo atendiste bien No De hecho Simplemente dijo la verdad De ustedes dos Sí, mira, ¿sabes qué? Si nos vamos a poner A ser verdades ¿Qué? No, nada Nada, nada Lo que pasa es que tenemos hambre Eso es todo La paz ¡Rodolfo! Tendencia me intestino ¡Rodolfo! Abuelita Te he estado buscando Como desesperada ¿Por qué no me contestas El teléfono? ¿Qué te hice? Pensé que ya no me querías ¡Ay, mi amor! ¿Cómo crees Que voy a dejar De querer a mi nieta? Lo que pasa Pues necesitaba pensar Acomodar muchas cosas Que traigo en la cabeza, mi amor Y a veces de pronto Se hacen unas bolas, marañas Y pues hay que detenerse A pensar las cosas, amor ¿Pero estás bien? Sí Te digo que son puras marañas, mi amor Bueno, me pudiste haber contado Es que también Quede darte un tiempo, mi amor Yo siento que a veces Te agobio con tantas cosas Que traes tú en la cabeza También, mi amor Y yo te entiendo, cielo Abuelita Tú nunca eres un agobio Eres un lujo Yo te quiero Y la verdad Te extrañé mucho Ay, mi amor Qué linda ¿Me perdonas por no haber estado Cerca de ti? Ya me enteré De los problemas que hay Entre tú y Guillermo Por María ¿Por María? ¿Quién te dijo eso? No, abuelita Para nada Los problemas que tenemos Guillermo y yo No son por María La causa es otra Y tú sabes A qué me refiero Además, Guillermo También necesita un tiempo Para pensar Para tomar una decisión Julieta Sí, abuelita Lo mejor para los dos Ahora es Distanciarnos Pensar las cosas Es tan complicado Buscarte, imbécil ¿Listo? Ah, no, bueno Es un diario Teléfonos Querida mamita Esto me va a servir de algo Si no, cuarenta y cuatro No te vayas a enojar Pero la verdad Estuvo bien extrañarte un poco Me di cuenta De algo muy importante Que quiero que sepas ¿Y qué es eso, mi amor? Yo creo que mi mamá Te mandó Para que me ayudes A poner los pies en la tierra Y para que tengas Un ancla en medio De este torbellino, ¿verdad? Por eso te necesito A mi lado, abuelita Ahora más que nunca Necesito tener los pies En la tierra No quiero que te separes De mí Para que siempre Me recuerdes quién soy Una recogida Con mucha suerte Eso es lo que eres Además, todavía no entiendo Qué hacen tú Y tu abuelita En mi casa ¿Ves lo que es perder el piso? ¿Esta es tu casa? Una cosa es que tengas La mayoría en el consorcio Y otra muy distinta Es que te metas Como dueña y señora De algo que no es tuyo Nayeli, tranquila, ¿sí? ¿Sabes qué? Vamos a buscar algo De comer, mi amor No, mamá Estoy harta de estas dos Las veo y se me quita el hambre ¿Sabes qué? Las voy a correr En este instante No, no, no Espérate, espérate Como hija de don Vitorio Tengo todo el derecho Basta ya de mentiras, Nayeli Tú no eres hija de don Vitorio Tengo todo el derecho No Tengo todo el derecho ¡Gracias!